Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de FC24 y os traigo una review de Rafa Varane, uno de los mejores centrales de FIFA, bueno, FC24, perdón que siempre me confundo la verdad, y es que la verdad ahora está a un precio bastante alto, pero a mí me tocó, me tocó en un sobre, además es intransferible, así que me toca jugarlo bastante y aunque, como os he dicho en un vídeo, no os recomiendo que os lo compréis de momento hasta que baje un poquito de precio, porque va a bajar seguro, 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 ahora mismo estaba en unos 100.000 monedas, se va a poner en 50.000 por lo menos a mitades de octubre y ahora que va a terminar a finales de octubre a 20.000, 15.000 monedas, así que ya os digo, es un jugador que yo que vosotros me esperaría comprarlo, pero os traigo esta review para que veáis si habéis tenido la suerte de que os toque, que sepáis, que veáis, es uno de los mejores jugadores uno de los mejores centrales del juego, y es que además de las estéticas que tiene, que aunque le falta físico, vais a ver por aquí, que realmente falta físico por la resistencia y al ser central y tener un normal alto en defensa, tampoco sube demasiado, con lo cual no se os va a cansar del todo, ¿de acuerdo? Y es para que veáis que, bueno, aunque tiene 78 de físico, tiene 90 de salto, 84 de fuerza, y sí que le falla un poquito la agresividad, pero ya veréis que este año se lo compensa con el estilo de juego que tiene, que se llama anticipación. Además en defensa, como veis, 85 intercepciones, 85 precisión de cabeza, 88 con capacidad defensiva, 87 en robos, 83 en entradas, en regates, aunque le pone poca gilada y poco equilibrio, tiene mucha compostura, y eso le ayuda muchísimo para girarse, para... A mí me va muy bien para sacar el balón jugado, ¿de acuerdo? Aunque tenga poco pase, tiene 86, 78 y 76 de pase corto y pase largo, lo cual nos va muy, pero que muy bien para sacar el balón jugado. Luego tiene 86 de anticipación, con lo cual, juntado esto, con el estilo de juego de anticipación, hace que lo de 78 de agresividad casi ni se note. Además, sí que es verdad que en velocidad punta, al empezar la aceleración, el sprint, se le nota un poquito lento, pero luego cuando está en carrera, vamos, atrapa a prácticamente todo el mundo, porque tiene 83 de velocidad, con lo cual, ya os digo, atrapa a prácticamente todo el mundo, todo el mundo, ¿vale? Y además, por aquí, como veis, tiene este estilo de juego que se llama anticipación, que es brutal, chicos, brutal. Cuando le pones un poco de cuerpo a la gente, cuando le pasan el balón a un jugador y está Varane por ahí en medio, cuando hay un centro y él está por ahí, prácticamente siempre, prácticamente, se las lleva Rafa Varane, porque, con este estilo de juego, lo que hace por ahí, como veis, pone, se ha aumentado mucho más las propiedades de éxito en las entradas normales, y ahora es posible parar el balón directamente a los pies del futbolista al hacer una entrada normal. Ya os digo, es que pone cuerpo, centros, etcétera, etcétera, se las lleva casi siempre Rafa Varane, porque además, mide 1,93, con lo cual, que tiene fuerza, que mide 1,93, y este estilo de juego, se lo lleva todo, prácticamente todo, ¿vale? Y por aquí tiene otro, que es juego aéreo, que hace saltos más altos y mejora la capacidad física aérea, y eso sumado a 1,90 de salto, pues, evidentemente lo hace uno de los centrales más chetados del juego. Ya os digo, 1,91, perdón, en lugar de 1,93, 1,91, saca bien el balón jugado, pierna derecha, ¿vale? Yo he jugado con el 17 partidos y me ha ido excepcionalmente bien, y tipo de aceleración larga, con lo cual, bueno, ya os digo, va a pillar a casi todo el mundo en velocidad. Así que, bueno, un vídeo bastante cortito, pero realmente es que merecía la pena, porque yo que lo he probado, me está dando, vamos, un montón de alergias este Rafa Varane. Y además, como sabéis, en este juego costa muchísimo defender, pues si tenéis un jugador como Varane, que, ya os digo, nada va a ser baratito, y que funciona tan bien como él, pues, pues, realmente, aunque sea difícil defender, Rael todo lo hace mucho más fácil. Así que nada, chicos, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, compartir con vuestros amigos, suscribiros, para no perderos nada de contenido, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.